Al monta mí me ha enseñado cómo tengo que quererla Y que siempre que pudiera, que pudiera yo tenía que ir a verla Yo tenía que ir a verla, el rocío es todo el año, no solo la romería Hay que soñar con la Virgen a todas las horas del día Al monte la quiere así, y de al monte aprendí, y de al monte aprendí A querer nunca mi fuerza, nunca mi fuerza a la Virgen del Rocío Y no pueden comprender que solo soy uno más Que solo soy uno más, y no pueden comprender que solo soy uno más Entre tantos que la quieren, que la quieren sin poderlo remediar Sin poderlo remediar, por quererla con el alma, la gente me criticaba Igual que a los almonteños, el lunes por la mañana Al monte la quiere así, y de al monte aprendí, y de al monte aprendí A querer nunca mi fuerza, nunca mi fuerza a la Virgen del Rocío A la Virgen del Rocío, a la Virgen del Rocío A la Virgen del Rocío, a la Virgen del Rocío, siempre la tengo presente Siempre la tengo presente, igual que lo al monte Pienso en ella todas horas, porque dormí hoy despierta Te siento cerca señora Al monte la quiere así, y de al monte aprendí, y de al monte aprendí A querer nunca mi fuerza, a la Virgen del Rocío Igual que un hermano vuestro, siempre a mí me habéis tenido Siempre a mí me habéis tenido, igual que un hermano vuestro Siempre a mí me habéis tenido, y ahora tengo que contarlo, que contarlo Porque yo soy bien nacido Porque yo soy bien nacido, este es mi humilde homenaje Los cielos agradecidos, a los hijos prediletos de la Virgen del Rocío Al monte la quiere así, y de al monte aprendí, y de al monte aprendí A querer dar mi fuerza, dar mi fuerza, a la Virgen del Rocío 28, 27 oficiales y uno como Junta Proculto que hicimos Y este número 28 hace que sea un año importante también, como cada romería Y bueno, a ver qué tal sale Estamos inmersos en todos los preparativos Tenemos gente dividida por todos lados Allí en el monte, ya en la aldea hay gente, y gente preparando sus costas Y ahora vamos a dar comienzo a la misa de Romero Para posteriormente esperar a embarcar y camino de ambos Cantemos todo junto al Señor Cantemos al Rocío que amó Cantemos todo junto al Señor Cantemos al Rocío que amó A Rocío que amó A Rocío que amó Y todos los años Los mismos amigos Y todos los años Cantemos los mismos amigos Los mismos amigos Los mismos amigos Cantando y bailando Por esos caminos Y todos esperemos Que llegue Que llegue ese día Que llegue ese día Que llegue ese día Y todos recemos El Ave María Y no aguanto más Ya no aguanto más Llegando la hora, me voy al rocío, sale la señora